Nuestra casa es donde vivimos los momentos más importantes, nuestro lugar en el mundo. Si nos descuidamos, se pueden producir focos de infección y enfermedades provocados por el desarrollo de bacterias o hongos. Por eso es vital crear una supercasa. Y para que puedas combatir estas amenazas y proteger a los tuyos, hemos desarrollado Titan Lux Cobertura Total Protect. Una pintura de alta calidad, con el superpoder de eliminar de manera permanente el 99,9% de las bacterias y hongos de paredes y techos. Avalada con certificado de laboratorio externo. Activa un superescudo protector en tu hogar gracias a su avanzada tecnología que evita la proliferación de estos microorganismos en paredes y techos. Y además, proporciona un poder fungicida que previene el crecimiento de hongos. Saca el superhéroe que hay en ti con Titan Lux Cobertura Total Protect y cuida de la salud de los tuyos durante años sin renunciar a las más altas prestaciones. Una superpintura de máxima calidad resistente al roce diario, muy lavable y con color duradero. No huele, no deja marcas de rodillo, ni salpica, pudiéndose aplicar en interior y exterior. Y, por supuesto, da una total cobertura para que protejas hasta el último rincón de tu hogar y a los tuyos. Toda supercasa necesita un superhéroe. Titan Lux Cobertura Total Protect. Elimina el 99,9% de bacterias y hongos de tu hogar. ฐ Ten Lux Cobertura Total Protected